Muy buena gente, te saluda de Gato Nocturno y bienvenidos a Capítulo 4, continuamos gente A ver, ¿dónde nos quedamos? Allá Vamos en búsqueda de nuestro jetpack Le bajo un poquito el volumen, que está muy fuerte, un momento, ya Ahora sí A ver, ¿dónde nos quedamos? No tenemos el dash, ¿no? Podemos inspeccionar la parte de arriba La parte norte de arriba o la parte sur de abajo Vámonos por la parte norte de abajo A ver, aquí es donde salimos del De Balach Sí, acá salimos del taladro de Balach Entonces, esa parte sería en este cuadrado Vamos para el siguiente, entonces Vamos para el siguiente Gente, este Metroidvania, aunque es en blanco y negro, es bien bonito para mí Esa simpleza que tiene en los gráficos es lo que me gusta Así me enfoco más en el juego que en los gráficos Aunque los gráficos son muy importantes, pero a algunos nos gusta esa simpleza Nos hace recordar los juegos de antaño Recuerden que antaño los desarrolladores tenían poco espacio en memoria, ¿no? Para poder crear sus juegos Y trataban de ahorrar todo lo que podían Trataban de ahorrar espacio en memoria Y ustedes, y ya sabrán Y bueno, los colores son los que quitan más espacio en memoria Ah, ya me acuerdo Ah, este de aquí es con el Dash Tengo que recargar a gente porque no quiero morir Que me quiero suicidar, creo Bien, ahora voy a ir despacio mejor Porque me están matando muy rápido Pero mira que desgraciado, gente Se llama Haren Haren se llama Haren No, no Haren, sino Haren Toma, él es Brumi Otra vuelta Parece una folía como orejas, parece Orejas gigantes Caramba, me confundí el botón otra vez Me paro confundiendo el botón, gente Vamos de nuevo ¿Tengo que recuperar sí o sí? Y palita sea, he perdido un montón Y palita sea, he perdido un montón mis espíritus gente, aaaah otra vez ahí esta gente, ahí viene, viene, viene ahí, lo recubre tengo 770 bien, casi me mata, casi me mata muere vamos bien, vamos bien gente vamos bien como se llama esto, a ver esto se llama G4 aquí vamos entonces aquí tengo que caer y resbalar ya sabía donde estamos, donde estamos vamos a ver ah ya cruzamos hemos cruzado el pasillo a ver, abajo hay para grabar y para teletransportarme y también veo una entrada secreta vamos a ver aquí hemos venido aquí hemos venido y 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 a ver que es lo que hay acá si aquí es con el dash si podemos pasar a ver vamos vamos se desapareció hay festival no fish fight festival festival de la pelea a donde crees que vas eh esto que es mmm tienes algún tipo de problema los ojos es que no es uso es que no ves el letrero de arriba si claro un festival de lucha un festival de lucha es el festival de lucha el evento mas importante del universo donde un solo combatiente se enfrenta a hordas de feroces enemigos el valor de la fuerza la habilidad los reflejos todo se pone a prueba con un único objetivo cual pues un premio único extraordinario espectacular maravilloso magnífico que es pues ni idea nadie ha conseguido ganar el festival que pero no te emociones solo puedes participar si tienes invitación has traído una si claro si claro aquí tengo pero esto que es que es que empecé ayer este trozo de papel no es una invitación vuelve cuando tengo una de verdad no me hagas perder el tiempo ah ya este es el festival de la pelea entonces para poder abrir necesito una invitación a ver donde esta ya sabemos en que parte esta marcado bien en la parte de abajo no puedo porque necesito el jetpack porque es agua entonces vamos a la parte de arriba vamos a la parte de arriba al norte aunque me puedo arriesgar en el agua pero son 936 que pueda perder que pueda perder mejor me teletransporto los gasto y vuelvo mira donde me dispara como un francotirador me disparo a la cabeza primero la grabadita gente la grabadiña la grabadiña y nos vamos a ver donde esta aquí esta esa parte llanura de emud a ver que le puedo comprar el carnet de socio no esto de los ojos de Thea que era esto con los ojos de Thea podrás ver la vida del enemigo ojo de Thea por 400 de spirit no por ahora no vamos a mejorar el arma mejora el dash es una ampliación para tu traje mejora la distancia y velocidad de recarga del dash por 750 claro esto si perfecto aquí tienes tu ampliación de dash mejora el dash reduce el tiempo de recarga desde el módulo dash módulo dash fgt me estoy trabando a ver que hay acá que es esto dice tener este objeto te garantiza un 25% de spirit del total que tengas al morir seguro de spirit por 550 spirit no no tengo y esto 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 es lo que necesito la posición de los cofres necesito 500 ahora ahora donde estamos donde esta brillando el punto negro a ver arriba podemos conectar vamos a arribar aquí está la puerta gente recuerdan la llave aquí está tengo la llave de esta puerta la conseguí en la habitación de Balach a ver con que me sorprende esta vez a ver miren gente está apagado qué pasó qué es este lugar está muy oscuro no hay nada para encender acá acá está la palanca bien wow es una sala de control parece que Balach estaba registrando todos mis movimientos a saber por qué quería todos esos datos no estaría mal echarle un vistazo de vez en cuando aunque sea solo por curiosidad así que puedo echarle un vistazo a los datos dice a ver ah no acá acá en esta parte de la pantalla está cargando está cargando progreso 31.20 tiempo de juego 2 minutos 5 2 minutos 5 ando 2 horas 5 dice qué estoy hablando ah ya solamente veo mis estadísticas gente que he recolectado hasta el momento a ver dónde es el mapa ya listo ahora uno para arriba para la parte de arriba me olvidé que tengo que disparar desde el lado contrario de lado contrario tengo que disparar de frente a ver qué hay arriba a ver qué hay arriba no acá sí necesito para llegar al otro extremo necesito el jetpack y el dash saltar saltar jetpack y el dash arriba hay más camino arriba hay más camino vamos a ver arriba a ver por acá vamos a ver qué hay de frente a ver a ver a ver por acá necesitaba usar el dash creo si necesitaba el dash por acá y eso que el dash dosa no el uno anda maldita sea es imposible que llegue hasta ahí sin mi módulo de jetpack algo se me ha pasado seguiré explorando tenemos que buscar jetpack gente gente como lo sigo comentando sigo avanzando a graveyard gente sigo avanzando y más o menos ya me estoy dando cuenta por qué creo el juego se ha rayado o apetado no ha explotado me ha borrado todo mi juego avanzado creo que estaba haciendo al revés las misiones de la parte de la magna del tiempo recuerden que tenía el medallón la daga legendaria y solamente faltaba lo que es este las ganzúas pero la calavera decía el orden es importante entonces yo creo que estaba haciendo al revés he conseguido de atrás hacia adelante primero lo que tenía que conseguir era las ganzúas y empezar a ver así cada cinemática así es que esta vez voy a empezar haciendo primero las ganzúas lo voy a subir como el capítulo 36 que ese iba a ser el capítulo 36 y continuaré con los demás capilos una vez que me siga actualizando con graveyard pero no se preocupen de todas maneras voy a llegar hasta ese punto si o si tengo que llegar hasta ese punto donde me he quedado acá tenemos que pasar con este con el dash lo hemos logrado cavernas altas ¿dónde estamos? ahhh parece que hemos cruzado camino acá debe estar el jetpack que venga, que venga, que venga, que venga si no arriba me va a atacar maldita sea, tengo que saber usar bien mi jetpack ahhh tengo que saber hacer el tiempo de recarga a ver oh, ¿qué pasó? no presionó bien el tiempo de recarga a ver, ¿dónde estamos? necesito recargar gente, sí o sí, necesito recargar a ver, de frente viene a recargar esto debe tener un tiempo, a ver cuándo tiempo tiene a ver, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ay, demoro más ven, ven, ven aquí viene lo bueno gente a ver, vamos bien, lo hice gente, lo hice me van a atacar acantilado de este de vanidad necesito grabar, necesito grabar porque me van a matar gente me van a matar gente ¿qué hice acá? peligro ahí bien, entonces esto sería salto y jetpack y jetpack casi me mata esto sería salto no, jetpack no, dash y salto y parame en la esquina de nuevo aquí sería dash ¿cómo es esto? ¿cómo es esto? ¿cómo es esto? ¿cómo es esto? ¿ya me asusté? ¿ya me asusté gente? ¿ya me asusté gente? ¿ya me asusté? ¿cómo es esto? me supongo que el que está en la esquina se va a caer ¿lo dije? si, me mató está dificilote no, y se perdió todo mi dinero no, ya está mejor vuelvo gente todavía está difícil ahí necesito parece que necesito el jetpack para poder saltar un segundo y aguantar en el aire caramba, salta en la esquina caramba, salta en la esquina mira que abusivo ah, vamos de nuevo hasta arriba qué no no нов partos tiempo vamos a Bien, aquí viene lo bueno, gente Aquí viene lo bueno Bien, gente, volvimos al punto y subimos otra vez A ver si me sale de nuevo Bien, me salió otra vez Ahora tengo que ir para este lado Porque si no me van a atacar los que están arriba 504 Alcantilado de este de la vanidad Alcantilado este de la vanidad Tengo que ir para el otro lado, gente Pero no me dejan matarlos Tengo que ir saltando A ver, que sea lo que sea, gente Vamos Lo hice Y aquí estaba para grabar esta cochina Y listo, por otro lado Por otro lado es esto Entonces tengo que ir más arriba Tengo que subir más todavía Ya, ahora tengo que saltar Está cochinada Que siempre para colgado Que parece un nepe, parece gente Saben Ya, bien Ahora sí tengo para Ubicarme Puedo subir más arriba Bien Y donde he grabado Tengo que seguir más adelante todavía ¿Cómo lo mato? Bien Aquí también tengo que subir Ese que está ahí me va a fregar Ah, casi Casi, gente Así es Mueve Va Sofía Ahora esto No miras que se cae Mira, está cochinada Riscos helados Los riscos helados Mira cómo te ataca esto Seguro que de arriba hacia abajo Qué atorrante Qué atorrante Pero mira Qué pendejada Atalaya noreste Esta puerta Esta puerta está bloqueada Parece un sello mágico Tendré que buscar la manera De poder quitarle el bloqueo Y bien El atalaya noreste Estamos en el atalaya noreste Bien, gente Parece que Por acá está nuestro jetpack Ya hemos pasado lo más peligroso Pero aún faltan zonas por descubrir Pero necesito Mi Jimmy famoso Y pedido jetpack Para poder saltar Doble salto Y poder aguantar un poco En la caída Maniobrar Y poder hacer Y jugar con el jetpack ¿No? Bien, gente Espero que les haya gustado No se olviden de suscribirse Y dejar su like Para que me apoyen Gato Nocturno Se despide Hasta el siguiente video, amigos Chao Chao